Provocar un cambio con Mouche para acompañar a Viatri, de sacar a Viatri que ya cansado el atacante de Boca corriendo en soledad en ofensiva, para tener poca eficacia ya que el equipo no llega, poner hasta Gigliotti, necesita un recambio Neymar se la robó a Celay, se viene Neymar, empezó a pisotear y a bailotear, amaga, Celay espera paradito, le mira fijo la pelota Neymar, amaca el cuerpo, va para un lado, va para el otro, escapó Neymar, notable contra Celay, centro pasado Llega Lucas pero el pique de la pelota le jugó una mala pasada, que lindo Chiche, que lindo cuando Neymar se dedica a jugar y no a fingir Acá se viene entre tanto Boca